Hola, buenas. Vamos a hacer este último vídeo con la ventaja de la pareja de álfiles, el último vídeo de estrategia de ajedrez para niños, no, sino la parte de las piezas menores. Y bueno, vamos a ver este par de ejemplos que tenemos. En este caso el blanco para caballo F3. Bueno, es apertura Zuckertort. 5, 4... Bueno, aquí el negro ha cedido tranquilamente la pareja de álfiles. ¿Y ahora en qué se basa el negro? Bueno, pues se basa en que ahora cierra su cadena de peones y no tiene por qué notar la ausencia de ese álfile. Las negras mantienen el centro cerrado y las blancas lo tienen complicado para hacer nada más. En este caso, bueno, no se ve esa ventaja de pareja de álfiles tan claramente. Veamos otro ejemplo. A ver si nos ayuda un poquito más. Aquí tenemos una partida entre English y Stenitz en Londres en 1863. Bueno, hemos visto de esta partida el final, que es donde se da una excepción. Pero bueno, vamos a verlo aquí tras E4, E5, caballo F3, caballo C6. Alfil B5, B6. Bueno, coge la defensa del Cienchetto en cuanto a la rueda de Ruy López, en la apertura española que diga. E4, E4, caballo C7. Bueno, creo que esto lo podemos pasar un poco rápido porque tampoco nos lleva a nada. Ahora aquí, bueno, ha quedado este centro abierto y ahora aquí Stenitz hace esta jugada que es bastante interesante porque obliga de alguna forma al blanco a perder su pareja de álfiles. Caballo B3, dama por D2, caballo por. Y ahora, bueno, si en lugar de hacer dama por D2 hace dama C4, es otra opción, pues tras C3, torre A de 8 y dominará la columna. Pero bueno, vamos a ver en este caso este dama por D2, caballo por D2, torre A de 8. Y tras C3, cerrando la diagonal para el alfil, ¿no? Porque si no, el alfil se querría comer al peón de B2, torre de F8 y tras caballo B3, B6. Ahora se da aquí un tema de restricción de ese caballo, ¿no? H3, alfil E6 y torre F1. En el caso de que hiciese el caballo D4, que es otra opción, pues, que vale, no quería hacer eso. H3, alfil E6 y tras torre F1, y es que quería decir que, en el caso que hiciera en caballo D4 amenazando al alfil, hacemos alfil D5 y, bueno, aquí el negro está totalmente bien. Tras torre D4, C5 y restringo un poquito más al caballo. Como podéis ver, sí, alfil G5 y F6. Alfil F4, rey F7, centraliza ese rey, tras F3, G5, molesta el alfil, le cambia las torres, alfil E3, H6, torre 1, F5, F4, ¿no? Evitando que el peón avanzase. Y tras alfil F6, G3, A5, caballo C1, A4. Bueno, baja poquito a poco, no dejándole casillas al caballo. Y generando amenazas, ¿no? De alguna forma destruir la estructura de peones por parte del blanco, ¿no? O sea, amenaza a A3, amenaza a A3 directamente con esta amenaza. Bueno, si el peón toma, pues caerá a este otro peón y aquí quedan dos peones doblados muy fácilmente atacables, ¿no? Por eso tiene que hacer A3 intentando defender. Alfil C4 y ahora queda totalmente ese caballo copado. Bueno, tras rey F2, G4, bueno, podría haber habido un torre D5 y amenazando con avanzar a B5 podría ser una idea. O podría haber habido también un G4, ¿no? Esta también hubiera sido una muy buena jugada, quizás mejor, ¿no? Tras H4, F4 y con torre H1, torre H8, ¿no? Y se amenazaría a avanzar a ese peón tranquilamente, ¿no? Con una clara ventaja para el negro. Tras rey F2, G por F4, alfil por F4 y alfil G5. Ahora decide, bueno, por deshacerse esa ventaja de pareja de alfiles. Bueno, con todo derecho, ¿no? Bueno, con toda la idea. Él tiene más o menos claro cómo es que quiere ganar. H4 hace el por H4 y tras rey E3 hace rey F6. H4 parece que el blanco intenta conseguir un peón pasado, que de hecho lo consigue. Y ahora vamos a ver las series que hay aquí, ¿no? Tras torre E8, cambia torres. Rey E5, caballo E2, cambia el caballo. Aquí Stenitz vio claramente cómo tenía que ganar esto. Va con su rey, el otro bloquea el peón. Rey G4 amenaza al peón adversario y le hacen rey E3. ¿Por qué? Porque si el rey blanco, si el rey negro se comiese este peón, este se lo podría ir a por este y lo tendría luego mucho más fácil para atacar este peón, comerse este, conseguir que sus peones pasaran, ¿no? Lo tendría muy bien. Pero no es lo que se produjo en la partida. ¿Por qué? Porque Stenitz vio aquí una idea mucho mejor. Hizo F4 y tras rey E4, F3. Y aquí se da una excepción a la regla en este caso. Tras rey E3, acompañado de su rey y en muy pocas jugadas, pues aquí ganó la partida, ¿no? Si avanzaba el peón blanco, el problema es que este peón llegaba. Y no tiene forma de evitar que este peón en dos jugadas haya coronado. Bueno, vemos este ejemplo y yo creo que es suficiente. En el futuro me gustaría que viésemos una partida de Rubinstein, donde se ve bastante claro también la ventaja de pareja de alfiles. Pero bueno, hasta aquí yo creo que algunas cosas se van viendo. O al menos se van entendiendo patrones y alguna cosita más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto.